Este año, el conductor se tomó una licencia de cuatro meses Jorge Rial cambió de opinión, había decidido dejar intrusos, su nave insignia, el 28 de febrero. Se lo comunicó a su equipo, pero fue prudente al no anunciarlo al aire. Lo confirmó brevemente algunos colegas que le consultaron y no fue más allá. Rumiaba en él la posibilidad de quedarse, están muy cerca los 20 años del programa y como dijo ayer al aire en el lanzamiento de la temporada 19 su ciclo es el que mejor mide y más factura en América. Con el frente familiar interno más calmo, a punto de ser abuelo y decidido a casarse este año con Romina Pereiro, todo cerró para continuar. Y así será, Rial seguirá al frente de su histórico programa de espectáculos. Pero cuando se supo la decisión de dejar el ciclo, también adelantamos en Teleshow su intención de hacer TVR de la mano de su creador, Diego GVIRTZ, en el regreso del programa a la televisión abierta y al canal donde el ciclo nació. Aunque esta vez verá la luz con otro nombre, el proyecto sigue en pie y el plan de Rial es hacerlo este año además de seguir en intrusos. Esto implica también su reconciliación con GVIRTZ con quien estuvo años peleado. En ese canal hicieron juntos Paz, y las cosas terminaron mal. El conductor le dedicó varias páginas en su libro autobiográfico, todas muy duras. Las cosas han cambiado casi 10 años después y el conductor será la cara del nuevo TVR, aunque ese ciclo en rigor se vea por C5N. Cuando GVIRTZ vendió su productora PPT a Cristóbal López, el título y los derechos del programa quedaron en manos del grupo Indalo. El productor conserva a su equipo de editores y su archivo para hacer el nuevo ciclo, rebautizado. Hasta hoy, el nombre tentativo para el regreso es TVNostra en vez de Televisión Registrada. Y la sigla será TVN en vez de TVR, como siempre en estos casos, hasta que el programa salga al aire puede haber cambios, además de la cuestión de los registros de marcas y patentes. Pero por el momento esa es la idea. Mientras el nuevo programa se cocina, Rial se queda en intrusos por lo menos todo este año. El siguiente será la vigésima temporada del programa, y sería un desperdicio dejarlo justo para el festejo. Pero aunque un año es muchísimo tiempo en televisión, para su ciclo han habido muchos momentos bisagra en los que parecía que todo volaría por los aires. La salida de Luis Ventura, la licencia del conductor este año, cambios en su panel, por lo que el programa goza de buena salud. La salida de Luis Ventura, la licencia del conductor este año, cambios en su panel.